abriste los ojos con el suave ritmo que hay en tus pestañas y aunque de tus labios escuché un te quiero sé que tú me engañas no quiero que rompas la leyenda frágil de tus amorías que al fin tus pesares y tus insabores también fueron míos nadie puede inspirar lo que tú inspiras nadie puede expresar lo que tú expresas nadie nadie puede mirar como tú miras ni nadie ni nadie 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 besará como tú besas nadie puede inspirar lo que tú inspiras 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 nadie puede expresar lo que tú expresas nadie 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 puede mirar como tú miras ni nadie nadie besará como tú besas ni nadie besará besará como tú besará como tú besas ¡Gracias!